Un, dos, tres... y así se vivía allá en las ranchas Un recuerdo de mi infancia, yo y niño eso pasaba Well, hace un día, me dijo un conocido privo a 20 para el norte, aquí adonde está la lana Por mucho entusiasmo y adegu computer que dije, mi madre un día me voy para el otro lado Quiero ganar mucho dinero Quiero tener mucho ganado Una casa y un vengado Ayudar a mi familia Lo primero es lo primero Al momento de llegar a Atlanta Comencé a ganar la plata Qué bonito sentir yo eso Pase el norte, no es como lo pinta Enciendaba mi sonrisa En que años me echaron preso Ayudar a mi hasta el más hombre Llora, pues lo primero que pierde Son tu esposa con tus hijos Me he hecho con él Yo me he hecho preso Yo no me he hecho de eso Ni tampoco me lamento No, no es que sigo vivo Y puro tierra caliente para entonces La próxima parte de mi de una escuela Tuve tiempo de pensarla Nunca pensé yo en rendirme Más bien salir por revancha Hoy le he demostrado yo a los gringos Que no puedo estar adentro Para obtener mi sustento Desde acá ganó la plata Y allá pegadito de la sierra De allá viene mi producto Pero que yo mando el flete Y aunque ahí tengo el riesgo de preso Ahora estoy acá en mi rancho Y un burrador de billetes Ahora ya tengo carros del año Mi sueño se ha realizado De ganado también tierra Tengo una puerta secretaria Aquí tengo ya nueva familia Mi esposa y a mis hijos Mi madre y a mis hermanos Que los quiero con el alma Imagínate a todos mis amigos De la plaza de primera Hay que ir a subir de casa Y aquellos que son mis enemigos Que quieren querer matarme Los que me les doy batalla Me gusta mucho escuchar guitarra Si el puño al martes me encanta Son las botellas en mi mesa Que a mí nunca me hagan falta Y nadie va de un buen caballo Como todo un talentano En los gallos sin el poder También me rijo la plata Sé que hace que hoy los amanecemos Y el martes se ha terminado Que traigan más a mi puerta Y si los parientes terminaron Que me cante mi corrido Yo bajo las horas es horas Hoy disfrutamos Los amos vivos Y si un día estuve preso Del destino son azales Y para todos mis amigos Soy el bello del corrido Mucho gusto me presento Del ramo Franco Tabare Hay que ver el corredón Para entonces Yo bajo